¿Qué tal? Buenas tardes amigos de Facebook, amigos de Twitter, de Twitter que nos acompañan en esta tarde. Los invito a que sigan con la programación de Canal M, que no se vayan en estas transmisiones en vivo que realizamos todos los días en este reporte vial. ¿Quieres hablar de algo? ¿Quieres opinar algo? Escríbenoslo aquí, déjalo en este video para que yo lo haga para todo el mundo saber qué está pasando, qué opinas, qué piensas. ¿Te gustan estas transmisiones? Envíanos por favor un mensaje, también lo puedes hacer participando aquí en Facebook o conéctate con nosotros en la página tucanalm.com o también hazlo siguiéndonos en Twitter a través de TV Canal M. Síguenos o visita nuestros portales para que encuentres todo lo que tiene Canal M para ti o participa o súmate con nosotros. Próximamente sale la nueva línea de moda de trajes de baño que tenemos para ti. Así es de que sigue pendiente con Canal M. No te despegues. Muy buenas tardes, muy buenas noches en donde estés, tu Canal M, respirando ideas.